Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Estamos hablando del 46% de los mexicanos, casi 53 millones de mexicanos que viven en esta condición. Por eso es bien importante entender que para verdaderamente combatir la pobreza este país tiene que crecer. Si no, si seguimos con estas tasas de crecimiento, pues nuestras cifras de pobreza van a seguir iguales o incluso se van a incrementar. Porque la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, es generando empleo, es generando ingresos.